... Hola, ¿qué tal? Entramos en el Tiempo de Heliotropo. Un saludo muy cordial desde el control de sonido de Marga Orozco y aquí en el micrófono de Isabel Baeza. Una invitada especial hoy que hace además una música que, como todos escucharán, hay que oírla despacio y hay que oírla y sentirla, además. Me refiero a Victoria Pilatovic. Ella es una cantante muy especial, nos va a hablar en español, aunque viene de Lituania, pero habla bastante bien. Lo primero, bienvenida. Muchísimas gracias, Isabel. Victoria, lo primero, hablas español porque me has comentado que has vivido en España y también has vivido en Ecuador. Sí, es verdad. Viví en Ecuador tres años. Nos presentas este The Only Light, que es tu tercer trabajo, tu tercer disco, y que creo que representa una trayectoria quizá diferente. Cuéntame un poco, ¿cómo has llegado a este tercer trabajo? Lo escribí durante el último año. Tiene diez temas. Todos los temas cuentan cosas personales o lo que estoy aprendiendo cada día. Es bastante diferente musicalmente de otros discos porque es más complejo, más de lo que yo quería escribir y escribo música que a mí me gusta. Sí, creo que es el trabajo más serio que he hecho hasta ahora. Uno va también madurando y va cada vez sabiendo más lo que quiere hacer. Quizá al principio, cuando empieza con la música, tiene muchísima ilusión. Supongo que tu primer trabajo sería pura ilusión. Ahora también. Pero el hacer lo que tú quieres y el hacer lo que tú sientes, no solamente lo que quieres, sino componer. Ahora me dirás cómo haces tus canciones y cómo has llegado, por ejemplo, al primer single, que es el que se ha escuchado, Confusion, aunque hoy vamos a presentar más canciones de este nuevo trabajo que ya está recién salido, recientito, recientito. Pero Confusion sí es un single que lleva sonando algún tiempo. Cuéntame algo de esta canción. Yo empecé a escribir Confusion porque tenía muchos sentimientos y es una historia personal de lo que estaba viviendo yo en estos momentos. Y encontré armonías muy interesantes. Confusion cogió un giro diferente de lo que estaba escribiendo antes. Y tenía propuesta de ir a Lituania a tocar con el Big Band de mi ciudad con un invitado. Entonces yo decidí a invitar a Perico a San Beat. Y cuando él me preguntó qué canciones vamos a hacer, yo tenía esta muy fresca. Y yo le mostré lo que tengo compuesto, lo que no tenía terminado completamente, no tenía toda la letra hecha. Y Perico empezó a arreglarlo para Big Band. Entonces desde ahí empecé a crear las canciones a partir de Confusion. ¡Gracias! 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 Es una canción que desde luego te hace vibrar y te hace sentir. Me decías que era una historia personal, pero antes de que me cuentes esa historia o lo que quieras contar, lo que sí quiero que me cuentes es por qué esta música, esta mezcla, en la que está el jazz, en el que están sonidos muy diferentes, pero que es un sonido personal y que es el tuyo, el de Victoria Pilatovic. Cuéntame por qué has llegado ahí, desde Lituania, a este tipo de música. Bueno, yo empecé con música clásica. Cuando tenía seis años empecé a tocar y formarme en piano clásico y me gustó muchísimo. Me gustó la disciplina, me gustó qué rápido que se puede aprender. Y después cuando tenía 12, 13 años empecé a sentir como que creatividad. Yo quería componer y empecé a componer con la guitarra canciones de rock y pop, que todavía no conocía el jazz. Conocía jazz, pero no sabía que se llama jazz, porque en Lituania no había mucha tradición. Pero en mi ciudad tenemos un festival de jazz que desde muchos años van desde Estados Unidos, de funk y jazz. Me gustó eso, pero no tenía muy claro que quiero hacer eso. Y después, cuando tenía 16, 17 años, conocí a Ella Fitzgerald. Y desde ahí me enamoré con la voz, qué cálida, qué suena la voz, qué bonito, qué melodías, qué armonías, qué ritmo. Y decidí estudiar en la Academia Lituana de Música y Teatro. Mi licenciatura, la primera, y luego fui para la segunda licenciatura a Holanda. Y ahí ya formé en la voz de jazz. Pues aquí se me presentan muchísimas preguntas. La primera, que no me voy a quedar con esa curiosidad. Has nombrado dos veces a tu ciudad, pero no has dicho cuál es tu ciudad. Clépeda. Bueno, pues ahí queda. Hay que decirlo. Y luego empezaste a componer. Lo primero que te llamó la atención, siendo muy joven, porque me hablas de 12, 13 años o 14, muy, muy joven, es la composición. Sin embargo, hasta que no llegas a Holanda, no descubres la voz, tu gran voz. Yo todavía no descubrí mi voz. Yo creo que todavía estoy descubriendo mi voz. Pero sí que el color y lo que quiero decir creo que ya está formándose un poquito. Pero en Holanda lo que descubrí es que quiero arreglar y componer en un estilo moderno. Sí, como salir de tradición y empezar a hacer cositas más modernas. Luego ese camino del que me has hablado. Pero antes, quiero que me presentes la siguiente canción, que además, Only Light, da título a todo el trabajo. Claro. The Only Light es una canción que representa mi única luz. En el momento cuando estaba escribiendo estos 10 canciones, mi única luz era la música. Y yo sentí que la música es mi esperanza, la música es mi motor. Y sí, creo que se escucha eso también. Es, por tanto, una canción dedicada a tu motor, a tu pasión, que es la música. Exacto. La música es mi motor. The only light I'll find within Oh, when I do I'll ask for two Whispering the wrong advice Lack of compassion is your best disguise And it may become the only light I'll find in you Oh, please believe me Let God forgive me For I see Silence that crushed All the hope for our love Es una canción preciosa Y me comentabas fuera de micrófono Que en realidad lo que sentiste Es que esta canción representaba un poco El espíritu de todo el trabajo, de todo el disco Sí, exactamente Yo elegí esta canción para hacer el nombre de disco Porque hay diferentes temas Hay más tradicionales Hay más tranquilas, más rápidas Pero esta tiene las armonías Las armonías de voz que grabé yo muchas voces Y el ritmo y el color Me gusta mucho que esta canción da título Y en este viaje que comenzó en tu ciudad, en Lituania Que luego siguió en Holanda Pero que luego, por lo que me has comentado Vino a España para luego ir a Ecuador Es decir, es un gran viaje Un viaje también personal Y en algunos de los lugares de los que me hablas No sé hasta qué punto Bueno, en España hay una cierta tradición Pero tampoco es lo más popular Y en Ecuador lo desconozco El tipo de música que haces Ha sido fácil poder hacer música en estos países Empezando por España Yo creo que en España hay muy buena tradición de música Y hay muchísimos músicos Y también de jazz Otra cosa que los españoles en general Les gusta salir Les gusta ir a los conciertos Disfrutar de la música Siempre es buen tiempo, buen rollo Entonces siento que los españoles salen más A ver los conciertos que en otros países En Holanda también hay una tradición muy grande de la música Y llevaron jazz de Estados Unidos Pero ahí yo era alumna Estaba estudiando Todavía no era profesional Y Ecuador está lejísimo Ahí también hay un festival de jazz Pero lo que yo encontré Muy difícil es comunicar con Europa Si por ejemplo hay un festival en Europa Que yo quiero programar mi proyecto Y yo no puedo coger un avión gratis y venir Es carísimo viajar Pero todo se puede Y dejé muchísimos amigos ahí también Que algún día voy a volver a presentar mi proyecto ¡Gracias! 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 Y en todo este viaje vital del que me estás hablando Nos faltaban muchos eslabones Pero uno importante de cara a tu formación y también a lo que estás haciendo ahora Esla Berkeley ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué ha supuesto para ti? Primero como estudiante y ahora como profesora Eso fue mi primer contacto con España Yo no conocí España antes y cuando llegué a Valencia vine a estudiar Y conocí muchos músicos locales de Valencia que son buenísimos Y empecé a estudiar, a aprender de Perico San Beat y luego seguimos colaborando Después me gusta mucho enseñar y a veces voy a varios seminarios internacionales de jazz Que me llaman a hacer una semana ahí o en diferentes sitios Y sí, estoy muy contenta y me quedo en España ahora porque tengo este trabajo ¿Qué significa entonces el jazz para ti? Porque este encuentro que tuviste en tu tierra, un encuentro fortuito Y luego también pues con una grande, la fichera pues era muchísimo Pero que llegó pues de una manera un poco no estaba dentro de la tradición de tu país ¿Qué significa esta música para ti? Porque a alguien que le gusta la música Es muy probable que le gusten muchos tipos de música ¿Pero por qué el jazz? A mí también me gustan varios tipos de música Pero con jazz puedo expresarme Porque yo creo que el jazz es una música muy completa Armónicamente, melódicamente, rítmicamente Y tiene una tradición bastante grande Y de esa tradición salieron muchísimos estilos Y me fascina Te fascina y además cuando hablas de estilos Quizá los que no conocemos demasiado Nada más que porque nos gusta la música y nos gusta el jazz por supuesto Pero quizá no sepamos tanto diferenciar unos estilos de otros Siempre nos parece que el jazz tiene mucho de improvisación Tiene mucho, pero creo que detrás hay también muchísimo estudio Y algo que no se improvisa desde luego Claro, para poder hablar libre hay que saber las reglas Entonces hay que saber la base Hay que saber el vocabulario de ese estilo para poder expresarte en ello Y eso es el arte Que todos podemos hablar algún idioma Pero no todos podemos hacer poesía Entonces en vivo, cuando estás improvisando Tú das la oportunidad a algo fresco salir de ti Te iba a preguntar también por eso Porque es una música que te la imaginas siempre Y si cierras un poco los ojos Te la imaginas en un lugar no demasiado grande Íntimo Y sintiendo No te imaginas quizá un macroconcierto de jazz Que los hay Pero quiero decir Que esto quizá sea una cosa mía Y un sueño mío Una imagen mía Pero así es como te lo imaginas Como si estuvieras cantando o tocando para uno Aunque haya mucha más gente, claro Es este tipo de música Sí, es que me gusta mucho la comunidad que lleva el jazz Porque todos son amantes de jazz y conocen Y es como... Son colectores, ¿no? De nuevo sonido Y gente muy sensible Quien adora cosas que pasan en el momento El virtuosismo, tanto trabajo La colaboración entre los músicos Porque hay mucha comunicación en escenario ¡Gracias! 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 Ya con esto último y con esta canción Dime cómo se llama y cuéntame un poco de esta canción Se llama We were not born yesterday Que significa Nosotros no nacimos ayer Cuando dices no nacimos ayer ¿Quieres decir que en realidad tenemos ya demasiado aprendido o mucho aprendido? Demasiado no Que me siento como que aparecen cosas que las veo más claras Que no hago mismos errores Que la letra dice que ese mundo que no conocemos está rodeando muy rápido a nosotros Y que al final eres solo pero no naciste ayer Que ya sabes lo que puedes elegir de las cosas que te ofrece el mundo Entonces o eliges bueno o eliges malo Es tu decisión Y estos últimos golpes Ahí dice que si eliges el malo lo puedes aguantar también Que no naciste ayer Y si eliges el bueno sigues aprendiendo Es desde luego además una letra muy curiosa Tiene mucha importancia en tu música en tu manera de componer por supuesto la música Pero también las letras te vuelcas mucho Sí las letras creo que en este disco es una cosa muy importante Cuando te pones a componer ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu sistema? Si es que tienes un sistema de trabajo Es que cada disco aparece diferente El primer disco salió diferente que el segundo Y este tercer me costó muchísimo buscar palabras Y buscar melodías que expresan lo que yo quería Porque todo es bueno dentro de tu cabeza Y luego hay que buscar y sacar Y eso se llama inspiración Pero inspiración es un trabajo The Only Light Desde aquí también presentando todo ese trabajo Estamos oyendo todas estas canciones Que como decía son muy muy recientes Y que las quieres además exportar al mundo Como es lógico que salgan Desde aquí pues esto es una plataforma Porque con este trabajo además Pretendes ir a todas partes claro Espero que sí Sí Yo quiero llegar a la gente a quien le gusta jazz moderno Jazz contemporáneo Pero también a los amantes de jazz clásico A los programadores Porque este proyecto en vivo sonará increíble Porque toco con unos músicos increíbles El directo El directo es siempre diferente Y en esta música quizá todavía más Exactamente Aquellos que se quieran acercar a tu música aquí o allá Allá donde nos escuchen ¿Cómo pueden hacerlo? Yo tengo todas las redes sociales que podéis imaginar Entonces si tenéis suerte de escribir mi nombre correcto Con Victorija con K y con una J Ahí ya lo tendréis Y tengo Spotify Se puede escuchar en Spotify En iTunes En Amazon Y sí Espero que lo encontréis y lo disfrutéis Pues eso esperamos Seguro que sí Porque es un maravilloso trabajo Este de Only Light Victoria Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo Y nos despedimos otra vez Lo vamos a hacer con Confusion Sí, perfecto Muchísimas gracias Isabel Hasta siempre Hasta luego El Iotropo Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Para Radio Exterior de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!